Tuvimos un triunfo importante la semana pasada, pero el torneo viene rápido, los partidos, y lamentablemente ayer sí fue una actuación lamentable de nosotros, no estuvimos al nivel. Pero bueno, el fútbol las revanchas, tenemos un partido de inmediato contra Alianza, y esperamos poder reivindicarnos, esa es la idea. ¿Por dónde pasan los errores? Bueno, estuvimos jugando bien, creo que hasta el partido de ayer era un tema de desatención, desconcentración por momentos clave de los partidos, pero ayer sí estuvimos por debajo del nivel en todo el partido, creo que Graus hizo bien las cosas, hizo un gran partido, venía descansado también, había jugado con Unión Comercio, creo que el grado de energía de ellos, la vitalidad fue distinta, nosotros no nos encontramos en el partido, ni en lo táctico, ni en lo físico, ni en lo técnico, y bueno, hay que asumir esa responsabilidad, pero bueno, el fútbol las revanchas, esa es una linda oportunidad, ante un rival que nos puede sacar de los problemas. Hablando de rival, ¿no? Alianza Lima de la manera como está jugando, todo, ¿qué lo tiene estudiado, tiene analizado? No, sí, 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 los conocemos bien, sabemos que tiene muy buenos jugadores, pero cuando un equipo viene así como nosotros, enfrentar a un rival grande, histórico, realmente una victoria ante un tipo de rival de esa magnitud, limpia todo, ¿no? Esperamos que el sábado sea nuestro partido. ¿El primer candidato venga sin un técnico todavía definido, profesor? Sí. ¿Que venga un poquito tambaleando también, eso lo hace más peligroso? Pues sí, bueno, los jugadores de ellos tienen mucha experiencia, ¿no? Vi el partido con Unión Comercio ayer, estábamos viéndolo en la noche, si bien no fue su mejor versión de ellos, tiene jugadores de mucho cuidado, tiene también muchas variantes, bueno, hay que estar muy atentos y definitivamente totalmente enfocado a lo que nos hicimos el día de ayer con Bravo. Profesor, ¿con el empate del 80 el día de ayer le favorece a ustedes? Porque está peleando también el Copazo Americano, ¿ustedes? Pues realmente estamos muy cerca, ¿no? Realmente ayer muy fastidió por el resultado, pero si vemos la tabla del acumulado estamos a un partido, y Cienciano está ahí nomás también, o sea que es cuestión de nosotros de poder revertir la situación. Hay que ponerle empeño, fortalecer estos momentos complicados, pero el partido del sábado puede ser una gran actuación nuestra y renovar las cosas y limpiar las cosas, ¿no? ¿No se va a ver con la instalación y hasta fin de mes? ¿Va a haber alguien que vaya a Comisiones Unidos o está cerrada la plantilla para... Bueno, estamos con los tiempos límites, vamos a evaluar eso, tenemos algunas horas para tomar alguna decisión, pero bueno, por ahora el plantel es lo mejor que tenemos, confiamos en ellos, esperamos pues reivindicarnos definitivamente del partido de ayer. Profe, le cambio un poco el tema del comerciante, si usted fue autorizado de la selección, ¿qué le parece un poco la actualidad de Perú en cuanto a eliminatorias por América, por favor? Caramba, es complicado, pero es complicado también por los países que están... que nos toca enfrentar inmediatamente y están en buen nivel, ¿no? O sea, realmente el nivel sudamericano es muy complicado, muy difícil, no estamos en el mejor momento, ¿no? Pero bueno, las fuerzas son parejas, sí tenemos que levantar definitivamente para poder tener posiciones de victoria tremendamente en estos días que quedan a las clasificatorias. Bueno, no estoy muy al tanto de la interna de la selección, definitivamente estamos muy enfocados en lo que es comerciantes unidos, pero como un tema general, en lo que vimos en la Copa América, si bien ha habido puntos de mejora, a nivel colectivo y se pudo competir por buenos momentos, pero obviamente como todo en la vida estos son resultados y eso es preponderante en el fútbol actual, ¿no? ¿Y la labor que está haciendo, bueno, por parte de la operación con Chomo de Solara, haciendo la expresión, debería ser lo que... Es espectacular. ¿Por qué es Chemo? Chemo, no, obvio, obvio, obvio. No, yo trabajo muchos años en la U, y este, bueno, siempre en ese tiempo se trabajó con mucha seriedad, pero el trabajo de captación de jugadores es meramente los clubes como primer punto de inicio, ¿no?, de la piedra angular y la federación tendría que ser el complemento, ¿no? En este caso, lo que está haciendo Chemo de Solara es que está viajando permanentemente, pero es espectacular porque la única forma de generar opciones al talento es crear las oportunidades, ¿no? Y ya lo está haciendo. Está captando chicos de 13 años, me parece, 12, 13 años. Son edades interesantes para trabajar. Igual, creo que en las edades juveniles todavía se puede hacer un trabajo serio. Lo digo por la experiencia que tuve yo en las U17 y U20. Y, bueno, esperamos que esto dé frutos no tan a largo plazo, sino a un mediano plazo porque lo necesitamos también, ¿no? Sí, gracias. Gracias, Juan. Gracias, Juan.